Hola chicas, nuevo vídeo en el canal y en este vídeo os voy a contar los primeros días de guarde del peque, os voy a contar por qué le he llevado, cuáles han sido las razones al final por las que hemos tomado esta decisión y es un vídeo que no iba a grabar porque la verdad que lo había empezado a escribir como un post escrito para el blog como siempre, lo que pasa que las que me seguís en el blog y en instagram y eso pues bueno estoy esperando un segundo bebé y estos días estoy cansadísima, me falta el aire, no puedo estar más de dos minutos sentada o de pie porque la verdad que estoy súper cansada, supongo que es normal, pero bueno hay que seguir, entonces bueno digo, mira grabo el vídeo se lo cuento así de viva voz y ya está, pues a ver, en principio no lo íbamos a llevar a la guardia hasta que no fuera al cole, ¿no? ¿Cuál es la historia? Que realmente yo llevaba ya unos meses, sobre todo desde que Juanqui empezó a caminar, que yo le veo muy autónomo, muy independiente y es verdad que o yo estoy jugando con él o el niño pues juega bastantes horas solito, entonces bueno pues yo me estaba informando con educadores sociales, con profes, tal, entonces mucha gente me decía, los niños no, hasta los tres años no se relacionan entonces era un poco lo que me echaba para atrás, pero es verdad que otros muchos educadores me han dicho que no, que depende mucho de cómo sea el niño, que si el niño es muy vivo, muy despierto, muy sociable pues le viene muy bien la relación con niños, entonces efectivamente la reacción y el balance de esta semana que ha estado a la guardia ha sido fantástico porque la profe me dice que es súper sociable, que le encantan los niños que se pasan la mañana dando besos y abrazos a los niños y que interactúa mucho, que está muy bien entonces por ese lado yo me alegro, también me ha dicho que no sabe controlar las emociones y que se pone súper nervioso entonces realmente creo que le está viniendo bien para aprender esas habilidades sociales pues a esa escala de un niño de 20 meses, entonces esa ha sido un poco la razón por la que le he llevado y cómo están siendo estos días de guardia, que me preguntáis muchas, primero porque yo estaba preocupadísima pensando que lo estaba haciendo fatal, me sentía súper culpable y porque no le dejaba conmigo, porque no buscaba la manera de dedicarle más tiempo muchas me habéis escrito y efectivamente yo os doy las gracias porque no me he sentido sola en ningún momento y realmente me habéis ayudado un montón. Para los que me preguntáis y me decís es que no sé qué hacer, es que mi peque empieza ahora, cómo lo estás llevando tal, pues mira la profe me dijo, hay niños que lloran al principio y luego están fenomenal y hay niños que los primeros días están fenomenal porque es la novedad tal y luego lo pasan peor mi recomendación es que busquéis una guardia en la que las profes se impliquen, que sean súper cariñosas y que empaticen un poco con la mamá, porque os voy a contar mi historia yo dejé al niño el primer día a la guardia y no se quedó nada, no se quedó convencido pero no lloró pero yo esa mañana tuve un montón de fotos de la guardia y un montón de mensajes de la profe diciéndome que el niño estaba bien, que estaba jugando, que estaba comiendo, que estaba... o sea que muy bien por ese lado porque la profe no solo se preocupa del bebé y sino también de la mamá y el segundo día ya puse un puchero, el tercer día ya lloró, es un poco pues eso, el momento ese de la separación además ese día coincidió que el peque tenía muchísimo sueño, entonces igual él pensó joder yo me quiero quedarme con mi madre durmiendo, pero bueno, él está bien y yo estoy feliz y cómo nos está ayudando esto en la rutina de todos los días, pues la verdad que mira el nene no le iba a dejar a comer a la guardia y le estoy dejando a comer a la guardia porque según sale de allí, sale cansadísimo y según sale se duerme entonces no me daba tiempo a llegar a casa a darle la comida porque según salía se dormía y es verdad que estamos adelantando a la hora de dormir porque cuando el nene no iba a la guardia que se quedaba conmigo, dormía por la mañana, dormía por la tarde, cuando tenía sueño dormía cuando quería, comía cuando quería, a mí eso me gustaba porque era un niño sin horarios y cuando lo necesitaba, pero es verdad que estas rutinas nos están ayudando también a conciliar el sueño así que creo que todo va así como en una bola y va todo encaminado a una mayor independencia una mayor autonomía del peque, justo además ahora con la noticia del nuevo bebé pues creo que todo va a ir en una misma dirección que nos va a venir bien a todos así que nada, con este puesto lo pretendía, pues eso, contaros un poco mi experiencia con estos días de guardia agradeceros todos los mensajes que estoy recibiendo de ánimo y de acompañamiento que tal estás y tal, y bueno pues que a las mamás que se lo están pensando mi experiencia está siendo muy buena en ese sentido porque creo que el peque está relacionándose con niños va a aprender otras cosas, me va a traer también recursos de la guardia porque en la guardia hacen actividades, el niño va creciendo en una dirección y yo también tengo más recursos pues de canciones o de actividades que puedo también ir trabajando con él muchísimas gracias por estar ahí, espero que os haya ayudado y bueno pues que si tenéis alguna otra opinión o me decís si le lleváis o no le lleváis o pues que ya sabéis que me encanta recibir todos vuestros mensajes un besito enorme un besito enorme